Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver el funcionamiento de una EGR. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre EGRs. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu coche, lo podrás hacer desde la web sin moverte de casa. La válvula EGR, su elemento fundamental es reciclar los gases de escape. Por eso, normalmente va situada entre el colector de emisión y el colector de escape, ya que coge ciertos gases de escape que están todavía con combustible y los vuelve a meter a la emisión para que se vuelvan a llevar. Como os he comentado, la válvula de EGR suele ir montada entre el colector de emisión y de escape. A veces va a dosar al motor y con unos tubos que van uno a la emisión y otro al escape. Vamos a quitar los dos tornillos que van al colector de emisión y las dos tuercas que van al colector de escape en este motor en concreto. Aflojaremos la abrazadera para poder girarla y poder sacar la EGR. Simplemente es aflojarla para poder girarlo y ahora ya nos sale. Ya tenemos desmontada la válvula EGR. Como podéis ver, tenemos aquí el colector de escape y el colector de emisión. A través de esta membrana, ya que esta válvula EGR es neumática, levanta esa pequeña barbulita y entra en los gases de escape a la emisión. Sirve, como os he comentado, porque parte de los gases de escape hay todavía combustible sin quemar y vuelven a entrar a la emisión y se queman. El problema que tiene esto es que a la vez que entra en los gases de escape también entran las impurezas y las carbonillas. Por eso, la mayor avería, mayormente las averías que suele tener la EGR es debido a eso que se llena de carbonilla y o no cierra bien y se queda abierta y nos marca más contaminación de la que toca o se llena de tanta carbonilla que no actúa y se queda bloqueada. En caso de que no falle la EGR, lo más normal es cambiar la EGR y cambiar las dos juntas. En alguna ocasión se puede limpiar, pero habrá que utilizar productos químicos que son altamente contaminantes. Por tanto, habrá que hacerlo en un sitio en que luego se pueda depositar esos líquidos para su recogida. Otra parte que se puede estropear, en esta en concreto, porque es neumática, es que el pulmoncito neumático se perfore y cuando hagas el vacío no actúe y no sea porque esté llena de carbonilla sino porque la membrana está perforada. En ese caso no tendremos otra opción más que cambiarla. Vamos a montar la EGR teniendo en cuenta que tenemos que poner las juntas nuevas para evitar que tengamos fugas por ellas. Montaríamos nuestra EGR. Tendríamos en este caso los dos tornillos y las dos tuercas, los dos tornillos del cuerco de emisión y los dos tornillos del escape. En los graces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre válvulas EGR.